Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy posiblemente sea el último capítulo de Need for Speed Hit para Xbox One X, estamos aquí con nuestro Lambo Aventador Y bueno, en el anterior visteis lo que hicimos, llegamos a nivel 40, reputación y hoy pues vamos a por lo que es el último Hoy vamos a hacer dos cosas, la primera es terminar las historias de Need for Speed Hit y la segunda es posiblemente hacer una, hacer carreras por la noche para llegar al nivel 50 Ese es el objetivo de hoy y el objetivo final del juego, entonces pues vamos a ver, de día, no sé si la carrera que nos piden aquí Es de día, si es de día, nos piden 320, pero bueno, vamos a ver si logramos dejar el vehículo, o sea, dejar esto con buen sabor de boca Voy a ir enamorando para que no sea el gameplay tan aburrido, o sea, bueno, aburrido, mis gameplays no son ningunas aburridos, solo los de Death Stand Para que el gameplay sea más entretenido, voy a ir dando mi opinión sobre el juego Un juego que quizás al principio lo infravaloré, es decir, no, el principio del juego era muy, era rarillo No me empezó gustando mucho, pero según ha avanzado el juego, me empezó molando, me pareció un buen juego para estas navidades El problema es que le veo, duración del modo historia, el mapa no deja de ser un poco limitado, a mi parecer La progresión es muy rápida, o sea, te puedes pasar el juego en dos tardes, o en tres tardes Y cuántos coches he podido tener para llegar al final Bueno, vamos a callarnos Toma ya O sea, una carrera con todos los personajes que quedan del hijo de Speed Pues nada, Lucas fuera, venga, sí Y una mierda Y una mierda, venga, vamos Bueno, pues esto mola, por ejemplo, esto mola El tema de las carreras de la Antioz ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas, caballero? No me lo alcanzo, eh Bueno, sí, sí le alcanzo, pero Uf, creo que me flipa mucho tirando el turbo ahí Ahí estamos Primero Bueno, pues eso, el juego Quizás el modo historia Se queda un poquito Descafeinado Porque empieza muy bien Muchas cositas, muchas carreras Luego hay Partes de lo que es la historia Que no Que no se cierran Como el Como el El policía este Que era el chungue El chungo El flipao El chulito No el jefe de policía Sino el otro Que le jodemos ahí el coche Sale todo el dinero Del Del maletero Y bueno Y huye Y huye Claro El problema de eso Es que No se cierra Esa parte No se sabe dónde está Y espero que no lo hayan hecho Para Para terminar Para hacer DLCs Que los va a tener el juego Lo único Que A ver, molaría Si son DLCs de historia Mola Está guay Me acabo cagarla ahí Pero bien Y el coche Y el otro Ah, y el otro Y Y bueno Pues es una Igual que el otro El otro no sabemos Que pasa No sabemos Si dicen que se muere Pero seguramente Le hayan dejado escapar O cualquier otra historia Entonces la historia Queda como muy Inconclusa Queda muy Eh No tiene un final apoteósico Luego No he probado El nivel de dificultad Más alto El juego No es No es difícil Es bastante asequible Y Y bueno Pues Pues bueno En ese sentido Correcto El número de coches Es Uniferspeed No necesitas Tener 500 coches O 700 coches O 1000 coches Con Con unos 100 Que puedas elegir De varias cilindradas Pues está bien Sobre todo Si los puedes tunear Y ponerlos a tu gusto Como Vaya Que eso sí que me ha gustado mucho El tuneo Me ha gustado bastante Ya hemos terminado ¿Veis? Eso es lo que digo Si este es el Este es el final apoteósico Que me estáis buscando De una carrera Contra todos Pues Pues es un poco como Vale Una carrera de estas tipo Como hacían en 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 Forza Horizon Que es Recorrer todo el El mapa En una carrera Que eso sí que mola Eso mola bastante Vale Pues Y Y ahora qué Ahora qué Ahora estoy esperando Que alguien me diga Oye pues vete aquí Pues vete allá Pues haz esto Haz lo otro Pero como veis No hay nada No hay nada De nada De nada De nada Eventos Eventos Actividades Actividades Son las actividades Estas De Que no hay nada Pues nada Pues vamos A la noche Y en la noche Tenemos algo De carreras nuevas Así Si tenemos Si tenemos alguna cosilla Así Tenemos que llegar Hasta nivel 5 Es lo que ando buscando Así que vamos a la noche Hasta nivel 50 Perdona Vamos a la noche Y Y bueno pues Creo que es el Peor fallo De todos Desaprovechar también Los 4x4 Que hay muy pocas pruebas Yo que sé El tema El tema de la policía Si me mola Si me mola Porque es una policía Que ya habéis visto En algunos gameplays Que hemos sufrido Hemos sufrido Para Darles Esquinazo Pero Como siempre pasa En este tipo de juegos Con policía y tal En cuanto consigues El vehículo No top Pero si De los que Más De los que Los más rápidos Que hay Pues ya la policía Pues se queda un poquito Floja A no ser que te pille Una carrera En la cual Estés todo el rato Haciendo curvas raras Tal también Si empiezas a A dar muchas Muchos volantazos Con la policía detrás Saltos Y Muchos cambios de sentido La policía No Acaba perdiendo La pista También es una forma De Porque ellos pueden hacer Una inteligencia Que la policía No se separe de ti Y un poquito Pero claro Entonces sería Por no decir Imposible Hay que poner Una curva De dificultad Una curva De desafío Justita Bueno Vamos a esta Carrerita 320 Ya son carreras Hablando ya De 300 De mucho Mucho punto ahí Así que Pues vamos allá Y bueno Quizás El año que viene No quiero adelantar nada Pero seguramente Para los que veis Estos vídeos Que solo veis Los vídeos de Forza De Grid De Need for Speed Y todo esto Pues Sigamos con Forza Horizon 3 Me apetece mucho Volver A jugar a Forza Horizon 3 Forza Horizon 4 Me gusta bastante Pero Sigue siendo Mi juego favorito Forza Horizon 3 Es el que más he disfrutado El de los Forza Hostias Que hostia me ha dado Vaya Piñazos Me he metido ahí Y bueno Pues a lo mejor Hago un gameplay Una serie remaster Con todas las expansiones Con todo Haciendo todo De cien por cien Sacándome logros Haciendo de todo Lo que tendría que haber hecho En casi todos los juegos Pero Llega un momento En que Después de 80 90 100 Vídeos De Forza Horizon Pues quizás Quieres Que los juegos Que las series No sean tan Nuelgas Y que no duelen tanto Es un problema De Yo a partir del capítulo Veintitantos Ya empiezo A decir Joder Si no es el juego No vemos Que tiene un Y dices tú Guau Me queda mogollón Aquí hay mogollón De cosas que hacer La historia principal O cosas así Bueno Pruebas principales Si veo Que La cosa Se está alargando Y ya tengo Lo que es Las pruebas Centrales Terminadas Ya me empiezo A cansar A mí me gusta Que me den Más cosas nuevas Más cargas nuevas Los coleccionables Me dan un poquito igual Que lo que me pasa En este juego Está bien Te desbloquean Te desbloquean Coches Te desbloquean Grafitis Para Para los diseños Pero también Es una forma De cada uno En la edad que esté Yo antes me acuerdo Cuando era más joven Tenía Veinte añitos Yo pillaba un juego Y lo reventaba Pero Porque no Porque no tenía dinero Para más juegos Ahora el problema Es que Tengo dinero Para más Para todos los juegos Que quiera Todos los juegos Que me gusten Y quizás No aprovecho Tanto los juegos Luego Siempre estoy Ahora tengo que Volver a jugar Este juego The Witcher 3 Por ejemplo The Witcher 3 Le complete el juego Complete un montón De secundarias Tal Pero veo que El juego no lo exprimí Todo lo que se merece Y que me he perdido Mucha historia Del juego Por No sé Por más tío O por no tomarme el juego Con más tranquilidad Y es Teni for Speed Pues Lo que os he comentado antes No lo voy a completar Al 100% Porque Me Me cansa un poco Lo que viene siendo El tema de De tanto Tanto coleccionable Tanta carrera Tanta Tanta carrera no Tanto coleccionable Y aquí Velocidades Y no sé qué Que no No me No me divierto No me divierto Alerta 5 Aquí hay una Es que me tengo que ir A tomar Por culo Chaval Me tengo que ir Aquí A A A tomar Vientos Bueno Como no Vea Va a ser Bastante complicado Subir 10 niveles Bastante complicado Subir 10 niveles Así que Hasta lo que dure La media hora Que le dedicamos Al juego Pero vamos Si queréis un juego De coches Que no sea Forza Horizon Si os ha gustado Este Need for Speed Pues adelante No os vais a arrepentir Es una mala compra Ya os he comentado Que A mi al principio Me pareció Un juego Un poquito No sé El montón Pero Pero luego Si me 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 Aumento A 3 He aumentado A nivel 3 De una De una Atacada Muy bien Muy bien Muy bien Pues eso Lo que os decía Yo creo que Para estas navidades Para que lo traiga Papá Noel O los Reyes Magos Es una buena Elección A ver Las hay Mejores No os voy a decir Que no También las hay Peores Pero yo creo Que No está mal Yo creo Que no está mal Además Si es el único juego Tenéis mucha chicha Para darle Para hacer Vuestros propios Diseños De los vehículos Yo Personalmente Si no he jugado Nunca un Forza O me he quedado Un Forza 2 O un 3 O tal Me compraría El 4 Y si quisiera Algo más De competición Gran Turismo Sport O Forza Motor Sport 7 No hay más Que tampoco Hay mucho Donde elegir Me olvidaría De juegos Como Gris No me parecen Juegos Que sean Entretenidos La novedad Está bien Fíjate Que los Gris Los primeros Me fliparon Y Fue el pillar El último Y es que No pude con él No pude Vale Y esa policía Me va a extorsionar Hasta luego Policía extorsionador He perdido He perdido Mi oportunidad Vaya Creo que me van A detener Conduzco Todo el mundo En modo persecución El que quiera Que se una A la fiesta He acabado Con un policía Sin hacer nada Vamos a ver Si podemos hacer algo Aquí curiosote Venga Alerta de nivel 3 Les dejamos atrás Y si no les dejamos atrás Hago así Necesitamos noches nuevos Los vuestros No valen una mierda Que poquito ha faltado Control Sospechoso Localizado Eh Que pasa Colegas Tengo 5 policías Si hay unidades Sin hacer nada Mándalas aquí Cagando leches Necesitáis ayuda Pues mira La vais a tener Oye bien Con este montón de chatarra No puedo correr tanto Como para seguirlo Que pares el Lamborghini Ya pesado Upa Toma Hostia Pues me han jodido el coche Me han dejado el coche Hecho mierda He vuelto a encontrar Tocan pelotas Contacto visual Con el sospechoso He quedado muy atrás Ahora es cosa vuestra Chavales Vaya Vaya Me acaban Me están jodiendo Bueno Creo que me han jodido el coche Ya Me van a detener Me van a detener Me van a detener Me van a detener Y como no encuentre Un sitio Me han jodido el coche Vamos a darles uso Tenemos coches más rápidos En el departamento Creo que vamos a necesitar Al mundo Me han jodido el coche A tu trabajo Y manda más unidades Me jodieron Me han jodido Me han jodido Bueno Pues creo Que Creo que poco más Vaya paliza Le han dado a ese coche Creo que poco más Hay que ver En el juego Vamos a ver si se ha Abierto algo más En este ratito Que hemos estado Pues Haciendo Haciendo el capullo Por las calles Y Bueno Por lo que os estaba diciendo Un buen juego Un buen juego Si Yo no me lo pretendía Yo no pretendía comprármelo Me lo compré Solo para subirlo a Youtube Eh Espérate Pues hay más Hay más cosicas Hay más Vale Vamos a hacerlo otra vez Y esta vez Voy a entregar un objeto De coleccionista De los buenos Hostia tío ¿Te refieres a lo que yo creo? Tres carreras más Todo para el ganador Me apunto Espera ¿A qué se refiere? Oye ¿Qué es? ¿Vex? ¿Lucas? Venga Tendréis que venir todos a correr Para descubrirlo Pues muy bien Pues allá que vamos Pues me Me entusiasma Me entusiasma Me van a decir Que Suba a nivel 50 Y me va a tocar Me va a tocar Lejano oriente Pues nada Ya verás tú Creo que este no va a ser El último capítulo Vamos a ver Tres carreras más Esta y otras dos Dice Vale Estamos todos Conocer A mi pequeñino Un Nissan Skyline GTR R34i Mi primer amor verdadero Dex ahorró toda su pasta Durante un año Y se lo compró En la costa oeste Luego tenía mucho miedo De sacarlo a correr Es solo para ocasiones especiales Seguro que quieres jugártelo Es que es una belleza Lo queréis Venid a por él Hay que ganar Tres carreras Bueno pues Se supone que ya he llevado una Uuuh Que mal Hombre pues vosotros No lo vais a ganar Pero Que mal Que mal No te has perdonado Por la última carrera Vale Vale Ahora por aquí Fideos Fideos Vale Siempre voy mejor En la segunda parte De las carreras Ah bueno Pues nada Pues está bien Eso está Vale Lo pillo Lo pillo Ahora te vas a enterar Pero que pilláis Pero si es que Ninguno está ahí delante Que es lo que se supone Que tendréis que hacer Estar delante O sea Se supone que todos los Los protas Tendrían que ser Pues los tres primeros No El Fideos El Nessa El Luki Y el Jonathan Y su padre Madre mía Que cosa más Hostia Me piño por fliparme Ahí un poco Vale 50% de carrera La mitad Venga un poquito De turbo aquí Que esto creo Que va a ser Siempre conducto Mejor yendo hacia el sur A ver Puedes hacia abajo A ver Una curvita por aquí Bien Una curvita por acá Bien Y la alumna Deja al maestro Por los suelos Igual te dejo ganar Esta vez Vale Lucas Creo que ya les he dejado Creo que ya les he dejado Pues menos mal que me lo ha dicho Porque Pues creo que he ganado Ah O sea Quedan dos carreras Muy bien Pues vamos a completarlas Si son así seguidas Y según acabemos esto Pues Terminaremos Todas estas cosas Vale A ver ¿Dónde está la siguiente? Señor Señor En general ¿Dónde está La siguiente? No está la siguiente Pues a lo mejor Lo que hay que hacer Es que Fijaos Lo que creo que hay que hacer Fijaos Lo que creo que hay que hacer Cada vez que Cada vez que Que ganemos una carrera Vale Vale No No está No hay nada No hay ninguna carrera aquí No hay nada Vale Pues te metes en el garaje Y vuelves a salir Y ya está Te metes en el garaje Y vuelves a salir Eso es lo que hay que hacer Para que Creo que se desbloquee La siguiente carrera Lo que sí voy a hacer Pues es que no puedo Que no puedo Hacer nada Ah bueno Sí Sí puedo hacer aquí Sí puedo meterle aquí Un pepino Aquí que flipas Y de tú Vale bien Aquí no Aquí ya no se le puede meter Pero en esto sí Ah no Tampoco Neumáticos En neumáticos Espérate Neumáticos Neumáticos de aceleración Pues mira Aceleración Elite Plus Mejorando el coche Hasta límites Insospechados Vale Esto no se puede más Esto tampoco Esto tampoco Pues nada Vamos allá Vamos allá Ahora nos pide nivel 50 Y ya Me caigo De culo Ya tengo el coche 374 Creo que es una cifra Muy 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 alta Ya Para las carreras Que vienen Veis Aquí está Tenemos que ir al mismo sitio 340 Después de la última carrera Se te ve bien Dos victorias más Y el Skyline será tuyo A ver cómo te va esta vez ¿Has visto cómo suena? ¿Has visto cómo suena ahora el coche? Padre mía Parece un abejorro Eso sí Corre Corre Y atropella coches Como eso Y el turbo A ver Joder El turbo El turbo Te puedes echar una siesta Hasta que se termina Ahora vamos Rumbo norte Ahora no dicen nada Ni nada Joder Mira Parece que lleva Mira Mira No suena Uy Qué aceleración Uy Rex Tío Lo siento Pero ese coche que llevas Es una mierda Mira 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 Hasta luego Bueno Pues nada Se me ha ido de recto el coche Estoy yendo por una parte de la cartera que no me gusta Pero bueno Me voy primero Hostia 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 Que hostia Me he dado Hostia Hostia Que piñazo Que piñazo Me he dado No conoces estas carreteras como yo Esta carreteras como yo Esta carretera es muy larga Bueno Bueno vale Bueno vale Eso me alegra Que piñazo me he dado Que piñazo me he dado Que piñazo me he dado Lo peor Bueno Bueno yo freno de pared Bueno yo freno de pared Que es un Un método que Que acuñe en mi sala de fuerza Horizon Freno de pared y freno de coche Con mejores frenos que hay Ya hablaré con Dex sobre las rutas que elige ¿Por qué? ¿Qué te pasa con las rutas? Está muy bien Hombre ¿Qué te pasa? ¿Qué no son de tu agrado? Hostia Es que gira Gira peor Tengo Claro Porque tengo Los Los Neumáticos de aceleración Bueno da igual Vale Puede que ganes esta Y la anterior Y la anterior Y la anterior No pasa nada Y la próxima También la ganaré Te has cargado Toda la diversión De esta carrera Colega Estás a punto De tener el Skyline En tus manos Así que lávatelas Así que lávatelas Bueno pues ya estamos llegando Ahí al guangazo me he metido Como victoria A ver Una victoria Que si no llegase Porque el coche Corre como él solo Quizá le voy a cambiar las ruedas No me ha gustado La rueda de aceleración Bueno 64.000 Es que no están Ni en el top Ni en los 10 primeros Están Madre mía Es que son muy malos Vale Pues nada Pues lo mismo Que hemos hecho antes Si os dais cuenta Si os dais cuenta Solo se activa Las carreras del modo historia Cuando Cuando Pues eso Cuando Cuando sales Del garaje Vamos a ver Vamos a ver si le podemos Hacer algún cambio Al cochecillo Es que No No quiero comprar uno nuevo Porque no puedo Primero porque tengo Te diviertes por ahí Con los de Deliz No tengo nada De No me gusta nada Ves Estos neumáticos Son una puta mierda Neumáticos de competiciones Que son estos Los que tengo que pillar Me da igual Es que son esos Los neumáticos Que tengo que Que conseguir Bueno Y Vamos a cambiarle El El diseño Vamos a ver si hay alguno Más guay Que este Más sencillote Para la última carrera Si no voy a poner Como el otro día Aquí Hasta Uff Ya he visto Dos que me han gustado Y son sencillos O sea Son Este Y este Que no deja de ser Dos colores diferentes Del coche Pues aquí Se queda con este Y a tomar Ahora ya Vámonos Salimos Y al lío No me ha convencido Durante estos días El El diseño Del aventador Pero Yo que sé Así si mola Precioso Tampoco se le puede hacer Muchos cambios Al coche Como habéis visto No se puede tunear Nada Y bueno Vamos a por la última Si Nos dejan Si Si nos dejan 350 Vale La cosa está así Una victoria más Y podrás ir conduciendo Hacia la puesta de sol En el skyline ¿Me mantienes el corazón? Bueno A ver si lo consigues Hombre Es claro que lo conseguiré Tampoco se licita ¡P thiado que se le juntan! Tampoco se le pondrá Tampoco se le hará Tampoco se le agreed del gameplay última carrera de la serie de momento hasta que saquen DLCs porque cuando saquen DLCs vamos a seguir o sea, si hay alguna expansión o algo aquí seguiremos como hicimos con el Payback creo que se llama, el anterior Need for Speed y bueno también os digo una cosa, si tenéis E-Access tanto en Playstation 4 como en Xbox One yo me esperaría ¿vale? a este juego porque este juego lo van a meter a lo largo del año que viene en junio o por ahí antes de verano yo creo que lo tendréis en el E-Access para jugarlo hasta que dejéis de pagar el E-Access que ya me pasó con el Payback y me va a pasar con este pero este, hice la encuesta quisiste verlo en el canal y lo traemos al canal, y punto no esto no lo hacen todos los canales de Youtube esto lo hago yo pues porque me apetece y punto porque no me da el dinero que me da el canal para comprar un juego así y bueno pues de vez en cuando pues si, si está bien hacer caso a vuestros gustos a lo que queréis ver pero ya, ya sabéis que los que lleváis mucho tiempo conmigo no no me gusta que el canal se convierta en un canal de juegos de conducción porque no no son mis juegos favoritos son de los que más me gustan pero prefiero aventuras juegos de rol y eso y bueno pues esta carrera pues no está mal ahí bien está no, 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 no es tarde le saco un kilómetro ya al anterior al segundo hasta que os quedo mi trozo ahí a los tres quintos y pico aún me queda la mitad de la carrera así que tú espera paseando que voy ostras ahí va es que va mira va Ana la última Dex el penúltimo y Lucas el noveno ¿cómo queréis cómo queréis ganar vosotros el coche? ¿no te van a presionar los nervios a la vuelta? si, si, claro si me traicionan los nervios como antes que he dado tres o cuatro vueltas de campana pero no ha pasado nada pues nada ahí va ahí va ahí va por mí no te preocupes preocúpate por ponerte en cabeza muy bien 70% la carrera es larguita si ganas déjame conducir el skyline de vez en cuando ¿vale? pues claro hombre ha sido mi más mejor amiga durante este tiempo y lo de Lee que podían haber puesto bandas o sea podían haber puesto decir bueno pues ahora tienes que correr con la gente de Lee que es la banda de no sé qué y la banda de no sé cuántos y lo vas superando y aparte lo de la policía entre medias ¿qué problema hay? ¿por qué no hicieron eso? no lo entiendo ahí va ahí va no lo he acabado de entender eso es lo que me creo que el juego podía haber sido mucho más largo en algún sitio ¿cómo te has alejado tanto? dos kilómetros saco al al siguiente me he alejado tanto porque tengo una bestia parda de coche y vosotros lleváis la chusta que lleváis desde el principio del juego es que es así que no voy a frenar hombre a ver comprar un coche mejor que yo me he gastado la pasta está pateando media ciudad bueno ahora ya está acabado ya está se acabó y como no me fío antes de que termine esto vamos a volver al garaje y vamos a volver a salir a ver si hay algo me tendrán que dar un logro ah asco vale hay un montón de carreras sin hacer para que veáis lo que queda todavía para completar el juego al 100% pero no es una cosa que me llame mucho la atención porque ya no me da el juego más ganas de seguir jugándolo a no ser que metan más cosas nuevas metan zonas nuevas y bueno pues un poco más de novedad lo que viene siendo este Need for Speed Heat juego que si la sala sigue por este camino con esta jugabilidad pues puede llegar a puntos bastante guays pero tú que morro tienes vamos a salir otra vez y y nada vamos a ver si hay algo nuevo o no y poco más poco más bueno a ver si nos sorprenden con algo nuevo si nos sorprenden con algo nuevo estupendo si no nos sorprenden con nada nuevo pues nada a ver si hay vamos a buscar en internet Need Need for Speed Heat vamos a poner DLCs a ver DLC plans vamos a ver si hay algún algún plan de los DLCs que va a haber no hay nada más como veis y bueno pues vamos a ver si si hay algo más no sé últimas noticias no más noticias la banda sonora mapa del parcity tal 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 no no hay no hay no hay grandes cosas no hay plan no parece que haya que vayan a hacer hacer nada de momento no han va a haber un ciclo de 6-9 meses de contenido para Need for Speed Heat así que de momento pues todavía no hay noticias vamos a dejar aquí el capítulo final de Need for Speed Heat muchas gracias a todos por haber visto la serie muchas gracias por el apoyo que ha tenido desde que entró la serie es la serie que más se ha visto en este en estos este mes estos dos meses y nada espero que no os olvidéis de mí y que sigáis siguiéndome en otras series y para poder continuar con esto a mí me gustaría que esto fuese mi forma de vida para aparte como no no voy a ser no voy a ser mentiroso aparte para ganar dinero también para hacer algo que me gusta y para traeros entretenimiento a vosotros entonces pues solo necesito un poquito más de apoyo del que tengo ya bueno un poquito no un poquito mucho y y bueno espero que sigáis ahí espero que sigáis viéndome o escuchándome depende del vídeo o lo que haga falta así que muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por haber estado en todos los vídeos de esta serie y nada nos vemos al próximo adiós